MÉXICO 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 junto al hombre que fue la revolución, brava mujerecita mexicana, eres revolucionaria, yo te enteré con mi canción. Y el pueblo venezolano en América es tu hermano, Venezuela es un espejo donde brillía tu leyenda de brujo y de maravilla, pueblo por valiente yo te quiero, en tu suelo petrolero te porjo la libertad.